Hola a todos los amigos del mundo, mi nombre es Enrique Saldívar, soy artista de la plástica. Vamos a hacer un dibujo con óleo pastel. Consiste en un aguacate y la mitad de otro aguacate. Espero que les sea de utilidad y que puedan disfrutarlo. No vamos a detenernos en detalles muy específicos. Vamos a plantear el dibujo de manera rápida y vamos a crear al menos un dibujo que en general se vea agradable. El óleo pastel es una técnica que a mi me gusta mucho. Tiene grandes posibilidades artísticas y plásticas. Se puede usar el color limpio, se pueden mezclar los colores, se puede rayar. Y al final siempre queda un resultado bastante agradable. Al menos para mi. Inicialmente recuerden que debemos plantear el dibujo de manera suave porque más adelante quizás queremos rectificar. Y si ya hemos hecho líneas muy intensas no vamos a poder. Mientras que con líneas suaves siempre vamos a tener oportunidad de rectificar el dibujo. La idea es trazar líneas suaves y después ir confirmando esas líneas con trazos más fuertes. Música 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 Es de suma importancia que no aprieten el pastel muy intensamente a la hora de aplicar el color. Música Ya que seguramente vamos a usar otros tonos, quizás otros verdes, más claros, quizás azules. Y entonces si ya dejamos una capa muy intensa con anterioridad, entonces cuando apliquemos el otro color nos va a resbalar. Música Y no va a aplicarse bien y no se va a ver realmente agradable. Música Un detalle importante es quizás en el óleo pastel no es tan evidente porque el óleo pastel es casi como pintar. Pero una cosa importante en el dibujo es que las líneas que apliquemos vayan en el sentido del volumen. Es decir, si tenemos una esfera, una circunferencia, debemos aplicar líneas que ayuden a definir esa forma de esa circunferencia. Música Si tenemos un cuadrado, un área que es plana, pues entonces aplicaremos líneas rectas. Y así sucesivamente de acuerdo al volumen de cada objeto es como debemos aplicar las líneas. Vuelvo y repito, no es tan evidente aquí pues estamos usando el óleo pastel y es casi como pintar. Pero para que lo tengan en cuenta para próximos dibujos. Música 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 Recuerden que los objetos pueden darse color mutuamente, o sea, quizás el fondo puede influir en las figuras que tenemos en primer plano y quizás las figuras que tenemos en primer plano pueden influir en el segundo plano. Esto se ve especialmente en este tipo de dibujos como bodegones. Música 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 Supongo que están en algo así como una mesa y detrás Música 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 completamente oscuro y creo que es bueno porque esto nos va a ayudar a sacar más las figuras en el frente. A muchas personas les gusta dibujar un poco, lo conozco como lamido, no sé si ustedes también lo conocen con este término, pero es algo así como muy pulido, muy pulcro pudiéramos decir. Sin embargo a mí me gusta que se vea un poco más la línea y que se define en algunos lados ese entrecruce entre líneas creando una amalgama muy agradable. Y yo creo que esto le ayuda a enriquecer el dibujo plásticamente hablando, se ve agradable. Recuerden que el arte no es solo copiar la realidad sino es transformar la realidad. Algo que había olvidado comentarles y es que en las sombras por más oscuras que la vean ustedes quizás pueden ver una sombra negra. Sin embargo mi consejo es que no apliquen negro directamente. Siempre usen un color como el azul o traten de por capas crear ese color. Porque realmente no se ve agradable aplicar un negro intenso desde el primer momento. ¡Gracias! 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 Recuerden que en la realidad no existen líneas. La línea es una especie de abstracción que nosotros hacemos para representar los objetos. Pero la línea en el sentido del dibujo solo existe en el mismo dibujo, nunca existe en la realidad. Por supuesto que nos valemos de la línea para hacer esas delimitaciones entre objetos y para crear valores. Pero no existen en la realidad. ¡Gracias! 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 Esto es algo que me encanta de esta técnica y es que podemos rayar con algo que no sea muy filoso porque podemos cortar el papel. Ni algo tan gordo que no raye, entonces tiene que ser algo en un término medio. Yo en este caso estoy usando el cabo de un pincel que tiene una especie de punta que supongo que lo diseñaron específicamente para rayar la pintura, el lienzo. Y también sirve para esto y es increíble porque cuando aplicamos un tono claro debajo, digamos el amarillo y luego aplicamos un tono más oscuro como el naranja, ese amarillo que teníamos anteriormente va a salir a la luz y es una gran posibilidad que brinda esta técnica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!